Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la puesta en marcha del sistema de alertamiento sísmico del estado de Tlaxcala. Agradeciendo la honrosa presencia de la gobernadora del estado, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Me acompaña el ingeniero Sergio González Hernández, secretario de gobierno. Acompañados y recibidos por el licenciado Jumencio Nieto Galicia, coordinador estatal de protección civil. Queremos agradecer la honrosa presencia del general brigadier Vinicio Pereira Caraz, comisario de la Guardia Nacional de Tlaxcala. El ciudadano general brigadier, diplomado de estado mayor, Raúl Ruiz García, secretario de seguridad ciudadana en el estado. Agradecemos la honrosa presencia de la maestra Ernestina Carlos Roldán, procuradora general de justicia en Tlaxcala. Agradecemos la presencia del maestro Maximilio Hernández Pulido, comisionado ejecutivo del sistema estatal de seguridad. Muchas gracias por su presencia. De igual manera agradecemos al ciudadano licenciado Luis Armando Martínez Regino, director operativo de la coordinación estatal de protección civil. Ceremos el uso de la palabra al licenciado Jumencio Nieto Galicia, coordinador estatal de protección civil en el estado. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, gracias, señor gobernador, por su presencia. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, acompañándonos en un evento muy importante para el estado de Tlaxcala. A casi un año de iniciar esta nueva etapa de Tlaxcala, por discusiones de nuestra gobernadora, en la coordinación nos dimos a la tarea de hacer un esquema para resaltar al estado de Tlaxcala y hacer una cultura de la prevención. Y en ese sentido, enfocamos nuestros trabajos para buscar un sistema de alertamiento sísmico, ya que como sabemos bien, México se encuentra en una zona sísmica donde interactúan placas tectónicas como la norteamericana, la de Cocos, la Ribera y la del Pacífico. Y por la posición de nuestro estado de Tlaxcala, está en una zona de riesgo sísmica. Por lo tanto, se buscó este sistema, que este sistema de alertamiento sísmico cuenta con un monitoreo de tiempo real que nos da un tiempo de anticipación de 60 a 120 segundos. Este es un instrumento sísmico de última generación que nos proporciona información sobre alerta de sismos, alerta de terremotos, estudios de réplicas y el monitoreo e investigación de edificios que pudiesen tener algún daño. Esto permitirá actuar con tiempo para establecer los protocolos en cada mueble y salvaguardar la integridad de la población. Llevando esto en un trabajo conjunto de la coordinación, junto con mis compañeros, para exhortar a la ciudadanía y trabajar con ellos para crear la cultura de la prevención. Este es un sistema que siempre tendremos que prevenir, ya que en cualquier situación, en cualquier momento de emergencia, todos los cuerpos de emergencia y de seguridad del estado, estamos presentes los 24 horas, los 365 días, como ya lo indicó nuestro abogado. Así que este es un gran día para el estado de Tlaxcala, es un sistema que solamente lo tiene la UNAM y el Sismológico Nacional y este sería el primer estado que lo tiene. Es un gran honor para nosotros presentar este sistema. Gracias. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Les suplicamos a nuestra gobernadora del estado, licenciada Lorena Coyacisneros, si es tan amable de dirigirnos su mensaje. Qué gusto poderles saludar, agradezco al secretario de gobierno, Sergio González Hernández, y desde luego al coordinador estatal de protección civil, Juvencio Neto Galicia, por esta preocupación en este tema, así como a todos los compañeros que integran el principio. Para este gobierno, el fortalecimiento de procesos de respuesta inmediata en contextos de emergencia es prioritario e inaplazable para garantizar el derecho a la seguridad humana de nuestra población. Siguiendo esta línea en nuestro plan estatal de desarrollo, establecimos como uno de los programas principales el fortalecimiento de las acciones en materia de protección civil. Y una de las líneas de acción para alcanzar este objetivo es implementar la instrumentación del sistema de alertamiento sísmico en nuestro estado. Y este es el compromiso que hoy venimos a cumplirle a nuestra sociedad. Gracias a este sistema podremos detectar, como lo dijo ya el coordinador, cualquier sismo con antelación de entre 60 y 120 segundos desde el origen del epicentro. De esta manera vamos a prevenir daños, desde luego los más importantes que son los subdaños o las pérdidas humanas, las pérdidas materiales también, y desde luego poder dar esta cobertura a los ciudadanos de Tlaxcala. En esta primera etapa contaremos con ocho equipos de última generación, que solo lo tiene la UNAM y el Sismológico Nacional. Estos equipos serán estratégicamente colocados en el Palacio de Gobierno, en la Coordinación Estatal de Protección Civil, en Tlaxco, en Campulalpan, en Apisaco y en la zona de hospitales. Con este equipamiento, Tlaxcala se convierte en el primer estado a nivel nacional, en contar con un cerco antisísmico conformado por una red de sensores. En una segunda etapa tendremos planeado instalar 16 equipos más, y se realizará un estudio de zonificación sísmica, para determinar las ubicaciones y continuar con la creación del cedo antisísmico. Para la realización de este proyecto se llevó a cabo una inversión de dos millones de pesos. No quiero también omitir que este registro que queremos tener, pues tiene su origen en tres fuentes. La primera es la placa de cocos, que da origen a los sismos de gran magnitud que ocurren en nuestro país. La segunda es la deformación interna de la placa subducida, que aunque produce sismos de menor magnitud, no dejan de representar un peligro constante. Y la tercera es la deformación cortical derivada de las fallas que tiene nuestro estado, y que produce también sismos moderados con daños locales que a veces son imperceptibles. Como datos adicionales, comento que datos del Servicio Sismológico Nacional muestran que en el último año tenemos registrados tres sismos de magnitud mayor a tres grados en escala de Richter, siendo el último el pasado 14 de junio, a tres kilómetros del sureste de Contla. Con el sistema que hoy ponemos en marcha, podemos estar más atentos ante cualquier eventualidad y de esta manera activar protocolos de seguridad que disminuyan los riesgos a la población y mitiguen los efectos materiales. Concluyo extendiendo mi reconocimiento y agradecimiento a todas y todos por su apoyo y sensibilidad frente a estos temas de prevención, y esto es cierta en que con su participación tendremos mejores resultados en caso de una emergencia. Agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan y sigamos todos haciendo una nueva historia.